Dime que vendrás a ver conmigo el concierto de los motorizados Si disfrutarás, ese momento no tendrás final Ahora que estás ya a venir, no sé más qué decir Voy a cantar esa canción en la vida del corazón Pero no te asustes, por favor, porque si te afinarás Todo va a ser emocional, quedará en nuestra mente y en el estar Gracias de verdad, muchísimas gracias